Soy Susana X*** y hace 23 años me sucedió lo que ahora les voy a contar. Era un día domingo por la tarde, yo me dirijo hacia San Carlos Sur a buscar a mis hijas que estaban en una carrera de moto y como iba sola decidí pasar por un camino con todos los paraísos que se unían arriba como si fuera un túnel. Salí tipo 5 de la tarde y en un momento determinado del camino hay una alcantarilla, ahí tuve que disminuir la velocidad y cuando termino de pasar la alcantarilla, cuando quiero hacer nuevamente el cambio, veo una luz que la verdad que todavía no estaba oscuro pero se vio muy bien, más fuerte que una soldadura eléctrica y yo tuve la sensación de que estaba como que me elevaba, como que volaba, no sé cómo describirlo. Después no recuerdo más nada, cuando yo reacciono, que se ve que estuve con una especie de desmayo, que lo que sucedió tenía la cabeza apoyada y el cuerpo apoyado en el volante, las luces prendidas, la bocina que sonaba y hace 23 años atrás no estaba la ley todavía que era obligación viajar con las luces bajas encendidas durante todo el día. Quise darle marcha al auto, no arrancó, entonces como ya era oscuro decidí salir caminando porque estaba justamente en ese camino donde se veían ya las luces de San Carlos y a su vez las luces de los campos vecinos ya estaban con las casas con las luces prendidas y como yo soy profesora de educación física en ese momento estaba en actividad, los hijos de la gente que vivían en esos campos venían a la escuela donde yo daba clase decidí que iba a entrar a uno de los campos como para que alguien me ayude para llegar a mi casa nuevamente. A todo esto cuando doblo y después encuentro una de las tranqueras que era para llegar a la casa que más cerca me parecía que estaba cuando quiero subir a la tranquera para pasar por arriba, para entrar, ahí se me aparece nuevamente la luz más fuerte yo no vi personas, no vi colores, no vi nada, fueron segundos, esa fue la segunda vez que me apareció en ese interín se ve que los animales que estaban en el potrero al costado del camino rompieron el alambrado y los pájaros que estaban durmiendo en los árboles empezaron con todo ese cuchicheo así y se ve que volaban yo la verdad no los vi porque ya era oscuro. A todo esto entonces empecé a correr y los animales que estaban en el camino empezaron a correr al lado mío. En un momento determinado no los escuché más porque encontraron un camino perdido y se ve que se metieron ahí. Yo llegué corriendo a una pequeña villa que se llama Coronel ahí hay pocas casas pero había una casa que tenía como una entrada, un porch y una puerta con vidrio arriba y se veía luz adentro entonces yo golpeé. No me atendió nadie entonces vuelvo otra vez a la calle y veo que viene un auto como del lado de San Carlos hacia donde yo me dirigía más temprano el auto para porque yo separé los brazos y el que manejaba al señor le dice pero Laura dice esta es nuestra señora Susana, ¿qué le pasa? ¿en qué estado de la vez? traté en lo posible de contarles como pude y ellos me cargaron en su auto, me llevaron hacia donde estaba mi auto no arrancó nuevamente y entonces me trajeron acá a mi casa. Mi esposo estaba por salir a buscarme porque mis hijas habían llamado a unos primos y los primos llamaron a mi casa para ver qué pasaba que Susana no había llegado. Entonces cuando yo llego mi esposo llama al médico de cabecera me dieron una pequeña porción de una pastilla como para que me tranquilice un poco y al día siguiente cuando me levanto empecé con unos suspiros que cuando me inspiraba sentía la sensación de estar mejor y cuando expiraba me volvía otra vez como una especie de angustia que tenía. Pienso que tiene que haber sido todo por la misma situación que esa misma noche trajeron el auto a tiro porque no arrancó y lo colocaron en la cochera. A la mañana cuando nos levantamos la cochera era un mar de aceite porque se había roto el cárter por abajo, no por adelante y descubrieron que el capó del auto estaba abollado del lado derecho que por adentro el motor tiene como un enganche de hierro que cuando tienen que sacar el motor del chasis lo enganchan con una grúa desde ahí y el capó estaba abollado con eso redondito había sobresalido abollando el capó. A la mañana cuando me levanto me sentía así como les expliqué vino la policía a decirme por qué yo no había hecho la denuncia y denuncia de que no sabía que denunciar nunca había escuchado situaciones que se dieran. Entonces la policía comentó que el dueño de los novillos no los encontraba y a la tarde empezó a llegar gente de las radios de los pueblos vecinos, la televisión y vinieron personas que me entrevistaron para que les contara lo que me había sucedido. Después me enteré que habían estado en la policía averiguando qué tipo de persona era yo que tenían que hablar con algunas familias del pueblo que no sean familiares directos a mí. Yo la verdad que no recuerdo los nombres de las personas que vinieron a entrevistarme. Yo sé que había sido un señor que vino de Mar del Plata, otro que había venido de Santa Fe porque justamente se estaba por hacer un congreso en Chile. Yo realmente esto de los ovnis yo nunca lo creí hasta que me sucedió. Inclusive una semana antes habíamos estado en el Uritorco y todas comentaban, decían una cosa, la otra y yo realmente hasta el momento que me sucedió no lo creía. A los tres días que pasó todo esto, una señora de San Carlos Sur que le habían regalado estos aparatos que se utilizan para mirar el cielo y ella me llamó, dice señora yo la llamo para que usted se quede tranquila. Yo también vi en el término de lo que usted relató, vi las luces igual como las vio usted, pero yo desde lejos. Entonces yo le dije a la señora que yo le agradecía, pero yo contaba el relato de lo que a mí me había pasado. O sea, que lo que piensa la población que realmente el que quiso escuchar lo que a mí me sucedió. Tal vez uno tiene que saber a qué personas uno le puede contar este tipo de relato y a quién sí y a quién no. Una de las personas que llegó a hablar conmigo me comentó que tratan de llegar a personas que son amantes de la naturaleza, positivas, realmente esas son un poco las características mías y que son creíbles dentro de una población como para que si uno cuenta la situación que le tocó vivir, la gente lo crea. Uno de la televisión, que no recuerdo en este momento quién era, me habían abierto todas las puertas del auto, que no era el mismo, a ver qué había pasado, si veían algo raro y no era el auto, porque ese lo tenía arreglando y cuando lo llevamos a arreglar el cárter nos dijeron que no estaba roto por adelante, que el 99% de las situaciones se rompe adelante, el cárter este estaba rajado abajo, con más certeza de que había sido golpeado o que cayó el auto, pero o sea, yo no puedo dar ningún tipo de explicaciones de esto, tal vez certifique todo esto a lo que me sucedió, es lo que yo me pareció sentir. Y el médico que me dijo, Susana, si vos querés, llegá todos los días hacia mi consultorio, que lo vamos a charlar este tema, y si vemos que no podemos solucionarlo, tendrás que buscar ayuda. Me fue como un año, un año y medio para superarlo, y acá estoy contándoles a ustedes lo que me sucedió, que para mí no fue una buena experiencia, pero para ustedes a lo mejor lo están deseando y no la tienen, ya les digo, para mí no fue una buena experiencia, pero no todas las personas lo ven de la misma manera. Ok, gracias por escucharme.